Agarrón entre Petro y ex ministra de Agricultura tras decir que el gobierno del cambio es una vergüenza. La ex ministra reconoció sentirse insatisfecha con respecto a los planes que presentó al gobierno y que desde su perspectiva no fueron considerados. Durante un homenaje en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Cecilia López, ex ministra de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro compartió nuevamente sus reflexiones sobre su gestión en la cartera y sus percepciones sobre las políticas implementadas por el presidente. López expresó su satisfacción por haber detenido la implementación de lo que llamo expropiación express, un procedimiento contemplado como parte de la reforma agraria propuesta. Eso no me lo quita nadie y ahí ratificó que yo soy una democrática. Sin embargo, la ex ministra reconoció sentirse insatisfecha con respecto a los planes que presentó al gobierno y que, desde su perspectiva, no fueron considerados al dejar su cargo el 1 de mayo de 2023. En este sentido, hizo hincapié en su gran frustración debido a que percibió que votaron a todo el mundo y que se borró el trabajo realizado durante su tiempo en el gobierno. Por su parte, la economista expresó críticas hacia algunas políticas actuales y compartió dos preocupaciones específicas. Todos los que estamos aquí hemos creído que se necesitaba un cambio. Mi preocupación es que el cambio, que debe seguir siendo una prioridad, muera porque se va a asociar a lo que está pasando en este gobierno. Además, señaló que, en su opinión, el gobierno había descuidado el principio de la tecnocracia, es decir, la inclusión de expertos en diversas entidades gubernamentales. La vapuleada que este gobierno le ha pegado a la tecnocracia es una vergüenza. ¿Qué es lo que está predominando en este momento? El activismo y los contratos. ¿Dónde está el servicio civil? Agregó. La ex ministra López concluyó su intervención dirigiéndose al auditorio que la escuchaba, planteando la pregunta. ¿Nos vamos a quedar callados? ¿A alguien le importa esto? Pedro le respondió a López. Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de equis ante Twitter y defendió el gobierno que él representa. Tecnocracia es supuestos técnicos en el poder. Democracia es el pueblo en el poder. En la primera, el pueblo le sirve a los supuestos técnicos. En el segundo, los técnicos sirven al pueblo. Manifestó el mandatario este viernes, primero de marzo.